Empezaron los problemas Su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu vida Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahoga el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a su destino Va sin ser testigo De su leto a caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La tristeza traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y la tristeza traiciona en silencio Y tu humildad Se ha quedado esperando A que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie esté abogado el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de revivir